Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a enseñar cómo subir una tarea a CREA. Lo primero que tenemos que hacer es ir día a día, para no atrasarnos. Yo en este caso voy a entrar a una carpeta cualquiera del día 25, por ejemplo, y vamos a ver que tenemos actividades. En este caso, cuando tenemos las hojitas, es simplemente para leer o hay un video o hay algo para presentarles a ustedes. Y cada vez que vean una hojita con un lápiz, es una tarea para entregar. ¿Cómo la entregamos? Tenemos que entrar a la actividad, generalmente está toda escrita la actividad acá para poder hacerla, ¿verdad? Y al costado, hacia la derecha, tenemos un botoncito que en este caso dice reenviar tarea porque ya fue entregada la tarea a tiempo, o tiene que decir entregar tarea. ¿Qué tengo que hacer? Hago el trabajo, si lo hago en otro lado, en una hojita, o en un cuadernito, saco la foto, si la tengo en el celular, voy a poner enviar tarea, en este caso hice reenviar porque ya hay una, y voy a ir a estos dos iconos que tenemos acá. Un micrófono, no lo vamos a usar porque no vamos a grabar audio, pero sí un archivo. Si estoy desde el celular, subo el archivo, la foto que saqué del celular. Si no estoy, si lo tengo en una computadora, tengo que pasar la foto a la computadora con un cablecito, ¿verdad? Que vaya del celular a la compu para descargar el archivo. Voy a abrir este archivo, voy a seleccionar, en este caso yo estoy en la computadora. Si es el celular, le va a abrir el celular, y si pasan la foto, van a ir a descargas, ¿verdad? Como estoy yo acá. Y vamos a buscar el trabajo que tenemos que hacer para entregar. Tengo el trabajo para entregar, lo voy a seleccionar, y abajo, donde dice abrir, voy a poner abrir. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a cargar el archivo, y cuando cambia de color, que está completo, quiere decir que la actividad está subida, como en este caso. Y acá abajo escriben, se entregó la tarea, y simplemente van a poner enviar, y nos van a llevar la tarea a nosotros. Yo no lo voy a hacer en este caso, porque no es el aula de mi clase. ¿Qué otra forma tenemos? Vamos a reenviar tarea, o a enviar tarea, perdón, porque acá ya está enviada. Y en este espacio, que tenemos acá, hago clic, y me pongo a escribir la tarea. Por ejemplo, si es ordenar números, ordeno números, lo que voy a hacer es escribir el título, y ordeno 23, 45, y los voy ordenando. Cuando termino, pongo enviar, y el trabajo nos va a llevar a nosotros. Cualquiera de esos dos pasos pueden hacer para entregar la tarea. Los esperamos, y no se atrasen, eh. Espero que hayan entendido. Chau, síganse cuidando.